Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias y Perspectivas. Soy Matilde Burgos y junto a todo nuestro equipo nos vamos a acompañar hasta las 7 y media de la tarde en la revisión de las principales informaciones de este día junto a sus protagonistas. Vamos a comenzar el programa invitándolos a participar, a comentar la imagen del día. Nosotros elegimos esta, el de la presidenta Michelle Bachelet, quien llegó hasta la tumba del Padre Hurtado en este 18 de agosto, Día de la Solidaridad. Allí la presidenta llamó a terminar con los conflictos artificiales y a recuperar las confianzas. ¿Qué opinan de esta imagen? Los invitamos a comentar a través de Facebook y Twitter con el hashtag Imagen del Día CNN. A continuación revisamos los titulares con lo más importante hasta esta hora.